Precisamente Manolo Marvisón, el compositor sevillano, es el que ha tocado el martillo en la misma plaza de la campana. De nuevo la música y escuchemos banda de pilas tras este paso de palio de la Virgen del Buen Fin. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... Gracias. ... ... ... ... ... ... ...